¿Qué es ser un artista? Os voy a contar qué es ser un artista. Bueno, ser artista, lo primero, no es una profesión normal, como le denominan algunos, sino que nosotros no es que hagamos sólo 8 horas y nos vayamos a casa, como cualquier profesión, no. Pero nosotros podemos hacer 15, 20 horas, nos quedamos noches sin dormir, practicamos, ensayamos, estudiamos, porque la verdad, aunque parezca que no, nunca dejamos de estudiar. Nos dedicamos a ensayar mogollón de horas hasta que conseguimos la perfección, cosa que en otros trabajos no. Cuando te dicen, no, es que no estás trabajando, mira, ser artista es trabajar 24 horas al día, 365 días del año. El estar dando vueltas a esta todo el rato para crear algo nuevo, algo que tú no hayas visto. Si realmente no te gustan los artistas y estás viendo una película, una obra de teatro, o leyendo un libro, o escuchando música, o incluso vas a ver una exposición, en serio, apágalo, córtalo, aíslate, porque toda esa gente y todo lo que estás viendo, leyendo y escuchando lo ha hecho un artista. Un artista con su trabajo. Está mejor o peor valorado, pero aún así no deja de ser trabajo. Y es un trabajo muchísimo más duro que el tuyo. El tuyo que realmente no voy a meterme si es una mierda o no. El problema es que tu trabajo le odias. Sí, sí, le estás odiando. Por eso dicen, no, búscate un trabajo normal. Los artistas amamos nuestro trabajo. Tenemos pasión por nuestro trabajo. Y es lo que el resto de las personas que te dicen, búscate un trabajo de verdad, no lo quieren ver. Seguramente, si vosotros salís de esas zonas de confort que os tenéis ahí, no, es que me da de comer, es que no tengo creatividad, es que, ¿cómo voy a salir delante de toda la gente? ¿El qué dirán? Mira, seguramente haríais algo bastante más importante con vuestra vida. Y ya no solo eso, os sentiríais bien con vosotros mismos. Hoy ganas dinero, mañana no. Nosotros estamos acostumbrados a eso, porque al fin y al cabo somos artistas. Y, la verdad, el apoyo de las personas que realmente valoran auténticamente nuestro trabajo, en vez de decirnos, no, búscate un trabajo de verdad, esas son las personas para las que trabajamos de verdad. Esas son las personas con las que queremos estar. De hecho, ser artista es como salir a correr. Te levantas por la mañana y te asomas a la ventana y ves que está lloviendo, pero aún así decides salir a correr. Sales a correr lloviendo y te estás mojando, pero sigues corriendo. Y el tiempo empeora y se pone a nevar, pero sigues corriendo. Y otros días, día tras día, tras día, y cuando hace muchísimo calor, estás a 30, 40 grados y sigues corriendo. Y ya cuando empieza a hacer una temperatura normal, la gente te pregunta, cómo has ganado ese físico, cómo es posible de que estés así. Tú solo les puedes decir, lo he conseguido corriendo. Ser artista es un esfuerzo, es una dedicación, es una pasión, cosa que muchos no lo llegáis a entender. Nos llaman soñadores, pero si no fuese por un soñador, ahora mismo no estaríais viendo este vídeo. Un soñador que decidió crear internet, un soñador que decidió crear YouTube o cualquier red social, un soñador que decidió hacer una pantallita para que puedas verlo, un teléfono móvil, ¿quién nos iba a decir a nosotros que nos íbamos a poder ver a través del móvil? Un soñador. A ver si empezamos a soñar un poquito. Aguantamos, luchamos y verás como tarde o temprano acabas triunfando. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, darnos un like, compartid con todos vuestros amigos, comentad y suscribiros al canal. Yo soy José Luis Oladana, esto es Ferris Producciones y nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!